Bueno, vamos a hacer un ejercicio de polinomios. Pide hallar el valor de un parámetro A sabiendo que f de menos 2 es 36. Lo importante acá es entender qué significa f de menos 2. Es el valor que toma el polinomio cuando la x se sustituye por menos 2. Es decir, si yo cambio la x por menos 2 en el polinomio, donde aparece x, pongo menos 2 y hago todas las operaciones, el resultado tiene que ser 36. Así que la primera forma de hacer este ejercicio, la más directa digamos así, es cambiar todas las x por menos 2 y hacer las operaciones. A menos 11 por menos 2 menos 2A más 6. Y eso tiene que ser igual a 36. Cuando elevamos al cubo menos 2 queda menos 8, o sea que esto queda 2 por menos 8. Ponemos entre paréntesis acá el menos 8 para que se note que es un producto y no confundir el signo de menos, que es el signo negativo del número, con una resta. Por eso a veces los números negativos los ponemos entre paréntesis. Porque el signo de menos se usa también para resta, ¿no? Así que acá nos va a quedar más menos 2 al cuadrado da 4. Acá podemos hacer distributiva. Menos 2 por A va a quedar menos 2A. Y menos 2 por menos 11 es menos por menos da más 22. Y acá cuando sacamos el menos adelante de un paréntesis nos cambia el signo de todos los términos de adentro. Menos 2A y el menos 6. Bueno, esto es una ecuación de primer grado. Tenemos que juntar todos los términos que tienen, en este caso A, todos los términos que no tienen A, y despejar el valor de A. Esto es una ecuación de primer grado. Acá nos va a quedar menos 16, 8 menos 8 por 2, más 4, menos 2A. Voy a escribir todo una vez más. Creo que ahora ya están todas las cuerdas. Menos 6. Y el menos 36 ya lo voy a pasar restando. Este menos 36 lo paso restando. Entonces acá tenemos términos que tienen A. Tengo este y este. Menos 2A menos 2A da menos 4A. Todos los términos que tienen A. Y ahora tenemos que hacer la cuenta de todos los números que no tienen A. Es decir, todos los términos que no tienen A. Tengo menos 16, más 4, menos 16, más 4, más 22, menos 6, y menos 36. Todo eso a mí me dio menos 32, igual 0. Y de acá para despejar A te queda 32. El menos 32, restando pasa para el otro lado sumando. Y el menos 4 pasa al otro lado dividiendo. 32 sobre menos 4. Siempre digo que cuando pasamos para el otro lado no cambia el signo, sino que cambia la operación. Entonces tenemos acá 32 dividido 4 da 8. Como es positivo, dividido negativo, menos 8. Así que ese es el valor de A. Bueno, esta es la forma más directa de hacer este ejercicio. Otra forma, cuando vean la ley del resto, no sé si ya lo han visto. La ley del resto dice que el valor numérico de un polinomio para un valor alfa, un valor R, es igual al resto de dividir el polinomio entre X menos alfa. Entonces, sustituir la X por alfa y hacer todas las operaciones me da lo mismo, me da el mismo número que si hago la división del polinomio entre X menos alfa y miro el resto. Y esta división del polinomio entre X menos alfa se puede hacer por Ruffini bajando acá por alfa. Entonces, en el ejercicio este, otra forma de plantear esto es, que no lo voy a hacer en este video, si quieren lo puedo hacer, pero sería plantear todos los coeficientes del polinomio A menos 11 y menos 2 A menos 6, bajarlo por Ruffini usando el valor menos 2, y el resto que está acá, igualarlo a 36. Sería otra forma. Se los cuento porque, si ya lo saben hacer, lo pueden hacer de esa manera, pero así como está planteado el ejercicio, lo más directo es, no digo lo más fácil, quizás lo más fácil sea hacerlo así por Ruffini, pero lo más directo es sustituir la X por menos 2, igualarlo a 36, y después despejar como hicimos el valor de A.